¿Qué tal amigos de YouTube? Pues estamos aquí en un nuevo video en el que vamos a correr con este vehículo de super lujo, es de la marca W Motors, es el Ican Hyper Sport y yo creo que ya muchos lo conocen, salió en la famosa película de Rápidos y Furiosos 7 y pues vamos a competir con ese vehículo. Como algunos sabrán y otros no, pues de este vehículo solo se fabricaron 7 en todo el mundo y pues vamos a ver que tal, ya había corrido esta carrera pero ya le hice una pequeña mejora, veamos si podemos mejorar nuestro tiempo. Con esta nueva actualización del juego, ya el juego se hace como lento. De hecho cuando ya se hace una carrera, por lo regular se tardaba de 15 a 20 segundos en iniciar la carrera y ahora se tardan más de 30 segundos en iniciar la carrera. Algo hicieron mal, algo hicieron mal los de, los de Gamelab, que al juego ya es más este, lento. Mucho, ahora en esta nueva actualización ya le pide más rendimiento en el dispositivo, pues ya este, por si ahorita ya siento que tiene mucho y bastante lag. El juego y pues en la versión anterior no tenía tanto, en la versión llegaba a tener un poco. El juego y ahí tiene el doble de Gamelab, que al igual que tiene el doble de Gamelab, que al igual que tiene el doble de Gamelab. No tenía tiempo en 30 segundos, a cargar la carrera. Cuando solo se tardaba de iniciar la carrera en 30 segundos. Cuando sólo se tardaba de iniciar la carrera en 30 segundos. Y ya hemos finalizado esta carrera En primer lugar Con un tiempo de 2 minutos con 22 segundos Y 473 milésimas Si he tenido un nuevo récord Me parece No, eso lo dice Norbuena Tu sombra está lista para unirse aún a este evento Creo que es muy similar El tiempo que hice ahorita Con el que ya tenía anteriormente Bueno amigos, pues es todo por este video Espero que les haya gustado Dejen su like si es que les gustó el video Y compartan con sus amigos Nos vemos hasta el próximo video